El gozo de mi vida eres tu señor, el gozo de mi vida eres tu señor, yo canto aleluya porque eres mi rey. Yo canto aleluya porque eres mi rey, el gozo de mi vida eres tu señor, yo canto aleluya porque eres mi rey, yo canto aleluya porque eres mi rey. El gozo de mi vida eres tu señor, yo canto aleluya porque eres mi rey, yo canto aleluya porque eres mi rey, yo canto aleluya porque eres mi rey. Yo canto aleluya porque eres mi rey, porque eres mi rey. Si señor, tu eres nuestro rey señor, un aplauso fuerte a Cristo, gracias señor. Y así Padre Santo te presentamos señor, estas ofrendas señor, odiesmo lo que los hermanos hayan traído señor, te pedimos que las recibas señor y que tú sigas bendiciendo a tu pueblo. En el nombre de Jesús, recibelas, amén. En esa bendición puede tomar su lugar y bienvenidos de nuevo aquí a este lugar, a remanente fiel. Bienvenidos a algunos, si hay alguna visita pues lo recibimos, creo que todos son de aquí verdad. Bueno, pues bienvenidos a todos y cálmelo y ustedes. Vamos a, bueno antes que nada quiero darles dos anuncios verdad, que tenemos ya este, en este mes que se va a llevar a cabo. Para los que no vinieron el viernes, estuvimos dando un anuncio de que el 28 de este mes, el 28 de febrero, que es el último día del día, del año, perdón, del año del mes. El día 28 vamos a tener presentación de niños, hay algunos bebés que tan chiquitos acaban de nacer, tienen poco tiempo de nacidos y quisimos escoger ese día para presentar a los niños. Si usted quiere verdad, presentar a su niño, su niña, véase con Miss Kim y dele el nombre del niño o la niña y las personas, las personas que usted quiere que sean los testigos para así ese día presentarlos. Los vamos a presentar después del servicio el día 28. Y también este, el día 20 va a haber unos cumpleaños del hermano Darío y su compañera, van a tener un cumpleaños aquí en, a un lado del edificio, van a haber unas mesas y van a celebrar el cumpleaños de sus dos niños. Así es que ya algunos de ustedes tienen a lo mejor alguna tarjetita de invitación y va a ser en su casa, pero lo cambiaron porque no tienen lugar donde parquearse, ahí donde ellos viven. Entonces, dije que si querían aquí hacer la actividad en la parte de afuera, a un lado del edificio, se ponen las mesas y se trae la comida y ahí se hace la fiesta y así lo van a hacer. Así es que todos están invitados, toda la iglesia está invitada al día 20 de febrero. ¿Qué tal si vamos a la palabra de Dios al mensaje de hoy y así aprovechamos el tiempo? Vamos a hablar en esta tarde de las ovejas, de ovejas naturales y también de ovejas que viene siendo la iglesia de Cristo y cada uno de nosotros somos ovejas de Dios. Vamos al Salmo 23, versos 1 y 2. Salmo 23, versos 1 y 2. Es un Salmo muy conocido, ¿verdad? Todos lo conocemos, ya casi de memoria no lo sabemos, pero solamente vamos a tomar esos dos versículos para hablar, para la introducción. Vamos a orar para que el Señor nos dirija en esta enseñanza. Padre Santo, Padre bueno, Señor, me presento delante de ti, delante de esta congregación y de todos los que nos están siguiendo por las redes sociales para que seas tú hablando, Señor, a cada uno de nosotros por medio de esta enseñanza, Señor, y que salgamos edificados, transformados, Señor, bendecidos de este lugar y allá en sus hogares, donde quiera que nos vean, Señor, que este mensaje sea, Señor, de una manera, Señor, de tal manera que tú, Señor, nos hables y que tengamos convicción de que tú eres nuestro pastor y que nosotros somos tus ovejas y que si tú eres nuestro pastor, nosotros tus ovejas, Señor, tú tienes cuidado de nosotros porque tú eres el buen pastor, Señor. Háblanos en esta hora y que así tu bendición sea sobre nosotros en esta hora. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Como ya dije, ¿verdad? En la Biblia, el pueblo de Israel y ahora en estos tiempos donde estamos en la dispersión de la gracia, la iglesia se considera el rebaño, un rebaño de ovejas. Así se considera la iglesia un rebaño. Entonces, si hablamos de ovejas, las ovejas, de una oveja literal o natural, ¿verdad? Si hablamos de una oveja literal, la oveja es uno de los animales más indefensos que existen. En primer lugar, una oveja no tiene cuernos, ¿verdad? ¿Cuántos conocen las ovejas? No tienen cuernos. Y en segundo lugar, tampoco tienen colmillos. En tercer lugar, tampoco tienen garras, uñas como las fieras para defenderse. Y en último lugar, son muy lentas, son muy lentas para caminar, para correr. De tal manera que una oveja se considera un animal bien indefenso. Y así nos compara Dios a la iglesia como ovejas. En una ocasión Jesucristo le dijo a sus discípulos, yo los envío como ovejas en medio de lobos. Dice, solamente sean mansos como palomas y astutos como serpientes. O sea que lo único que Dios nos da a nosotros, las ovejas, es solamente ser astutos y ser mansos como ovejas. O sea que es la única defensa que tenemos, porque de ahí para allá somos indefensos a cualquier ataque del enemigo. Pero si somos astutos, podemos esquivar al enemigo, podemos con astucia descubrir al enemigo o a los lobos y podemos zafarnos de sus garras. Así es que esa es una oveja, indefensa y necesita un pastor. Una oveja necesita un pastor, por eso yo le puse de título a esta enseñanza, toda oveja necesita un pastor. Por eso en la misma Biblia dice que Jesucristo, cuando tiene las 100 ovejas y una se le escapa, dice que deja las 99 en un lugar seguro y va y busca a la que se le perdió. Porque sabe que esa oveja está indefensa y es presa fácil de las fieras salvajes. Entonces, esa es la oveja, tipifica a un cristiano, a una persona que se aparta de Dios, se aparta del rebaño y se va a vivir su vida a su manera, sabiendo que hay peligro y que hay un enemigo que puede devorarlo. Y es por eso que Dios escoge pastores para que guíen a las ovejas. Por eso aquí esta iglesia remanente fiel, aquí hay un pastor que es mi persona y líderes que me ayudan, mi esposa también. Entonces, nosotros cuidamos del rebaño y Dios nos ayuda, nos da discernimiento y sabiduría para cuidar de los lobos, de las fieras que quieran venir a destruir al rebaño. Entonces, toda oveja necesita un pastor. Y claro, tenemos aquí como dice el versículo, esos dos versículos, Jehová es nuestro pastor. Yo también soy una oveja del Señor. Pero aquí en un ministerio, ya Dios nos tiene que escoger como pastores para dirigir a los rebaños, pero Dios es el pastor de todos nosotros, Jehová es nuestro pastor. Por eso con Él nada nos faltará. Porque si yo soy su pastor, a Juan le falta comida y yo no le puedo dar. Pero Dios sí le puede dar porque Él suple todas nuestras necesidades. Y cualquier necesidad que tengamos, Él es nuestro pastor. Nosotros solamente somos los guías para guiar al rebaño. Así como Moisés era un pastor de Israel y estuvo esos 40 años en el desierto guiando al pueblo, a sus ovejas, a las ovejas de Dios. Pero Dios era el que guiaba a Moisés. Moisés solamente era la persona que el pueblo miraba como su pastor. Pero cuando venían contra Moisés y hasta lo querían apedrear muchas veces, Él iba y se refugiaba debajo del abrigo del Altísimo, de Dios. Y se iba y se refugiaba y no le podían hacer nada porque Dios lo protegía. Porque Él sabía que el pastor de Él era Dios, era Jehová. Entonces Jehová es nuestro pastor y nada nos va a faltar. ¿Verdad? Porque estamos bajo su cobertura. Pero claro, tiene que haber pastores, líderes que dirijan a los rebaños, como en este caso esta iglesia y muchas iglesias alrededor del mundo. Pero el rebaño es de Dios. Nosotros solamente somos siervos, así como Moisés, guiando al pueblo de Dios, que es el rebaño. Si vamos hablando de Moisés, si vamos a Números capítulo 27, versículos del 12 al 17, ahí nos vamos a dar cuenta, vamos a leer esos versículos para darnos cuenta que ya Moisés, pues solamente Dios le mostró la tierra, pero no pudo entrar, sabemos las condiciones, la causa más bien por la cual no entró. Leemos del 12 al 17. Jehová dijo a Moisés, sube a este monte, a Barim, y verás la tierra que he dado a los hijos de Israel. Y después que la hayas visto, tú también serás reunido a tu pueblo, como fue reunido tu hermano Aarón. Pues fuiste rebeldes a mi mandato en el desierto de Sin, en la rencilla de la congregación, no santificándome en las aguas, perdón, en las aguas a ojos de ellos. Estas son las aguas de la rencilla de Cades, en el desierto de Sin. Entonces respondió Moisés a Jehová diciendo, ponga Jehová a Dios de los espíritus, de toda carne, un varón sobre la congregación, que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca para que la congregación de Jehová no sea como ovejas sin pastor. Vemos allí ese diálogo de Dios y Moisés. Si analizamos los primeros versículos, del 12 al 15, dice que Dios le dijo, mira, le dijo, suba ese monte y vas a ver la tierra que yo le prometí a este pueblo, pero tú no vas a entrar porque tú no me santificaste, tú y Aarón no me santificaron cuando sabemos que, cuando golpeó la roca, a causa de eso no entraron a la tierra prometida porque le desobedecieron a Dios, siendo que Dios le dijo, háblale a la roca y Moisés la golpeó con su vara dos veces. Y como desobedeció a Dios, aquí solamente le dice, mira la tierra, la cual yo le he prometido a este pueblo. Y ya después en el versículo, en los versículos 12 al 15, perdón, el 16 y 17, vemos allí a Moisés como dándole consejos a Dios. Dice, ponga Jehová Dios a los espíritus de toda carne, un varón sobre la congregación. Y el 17 dice, que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque, los introduzca para que la congregación de Jehová no sea como ovejas sin pastor. Ese versículo es como si Moisés, esos dos versículos es como si Moisés le estuviera aconsejando a Dios y sabemos que a Dios nadie le puede aconsejar porque Dios es soberano, Él sabe lo que hace. Entonces, decimos, bueno, ¿por qué Dios le hizo caso a Moisés? Porque después dice que sí, ya escogió a Josué, que es el que va a guiar al pueblo y lo va a introducir. Una persona que no entiende la palabra de Dios, que a lo mejor no tiene conocimiento, puede pensar que Moisés aconsejó a Dios porque así se ve en estos versículos. Como que Dios le hizo caso a Moisés y que Moisés lo aconsejó para que era lo que tenía que hacer después de que él partiera. Pero sabemos que Dios no necesita consejos de nadie. Lo que pasa es que esos versículos se escribieron para que nosotros nos demos cuenta de la preocupación de Moisés con su pueblo, para que nosotros sepamos, conozcamos el corazón de Moisés que tenía un corazón de pastor y él se preocupaba por sus ovejas y por eso él dice ahí y le dijo a Dios escoge a alguien que introduzca este pueblo a la tierra prometida. Dice para que no anden como ovejas sin pastor porque él sabía que el pueblo necesitaba un pastor. Entonces Moisés, Josué fue el sucesor de Moisés, fue el que introdujo al pueblo a la tierra prometida. Pero no es que Dios necesitaba el consejo de Moisés, simplemente se escribió para que nosotros conozcamos la preocupación del pueblo de Dios, la preocupación de Moisés, de las ovejas, que las ovejas no pueden estar sin pastor porque siempre tiene que haber alguien que guíe a un rebaño. Vemos ahí un corazón de pastor, el corazón de Moisés porque Moisés por 40 años estuvo guiando a su pueblo y él fue el pastor de ese rebaño por 40 años. Entonces por 40 años él, digamos, se encariñó con el pueblo aunque eran rebeldes, aunque eran desobedientes, pero todo ese tiempo que estuvo con el pueblo, Moisés se encariñó con el pueblo y él anhelaba que ese pueblo llegara a su destino y ese debe ser el corazón de todo pastor que es llamado por Dios, lo mejor para el pueblo, lo mejor para el rebaño, que uno siempre esté deseando lo mejor para el pueblo, orando a Dios por las bendiciones del pueblo porque lo que le pasa al pueblo tiene que interesar al pastor de una congregación y ese era Moisés. Entonces vemos su corazón, un corazón de pastor que lo debemos de tener todos preocupándonos solamente por el rebaño más que por cualquier otra cosa pero claro Dios es el pastor de todos nosotros pero vemos aquí personas que así debe ser un pastor que se debe de preocupar por lo que le pase al rebaño y que si una oveja anda por ahí descarriada nos tiene que preocupar porque esa oveja que anda descarriada fácilmente es una presa de un lobo rapaz allá afuera. Entonces vemos aquí el corazón de Moisés que es un corazón de pastor. Si vamos alzamos 78, 52 aquí también habla de cómo Dios guió a su pueblo por el desierto estamos hablando de un pueblo que tipifica a un rebaño el pueblo de Dios el pueblo de Israel dice el Salmo 78, 52 hizo salir a su pueblo como ovejas y los llevó por el desierto como un rebaño está hablando de Dios que Dios hizo salir a su pueblo su pueblo escogido y como un rebaño de ovejas lo llevó por el desierto cuidando de esas ovejas guardándolos y protegiéndolos conocemos la historia tuvo cuidado de ellos les dio alimento 40 años el maná y agua le daba agua de la roca para que bebieran donde no había agua entonces Dios siempre estuvo con su pueblo guiándolo protegiéndolo y sustentándolo por el desierto por 40 años y Moisés solamente era el líder pero Dios fue el que daba todo todo lo necesario Moisés no les podía dar nada cuando le decían danos pan lo querían apedrear porque como como les van a dar pan aquí en este desierto si Dios no lo hace yo no lo puedo hacer y Dios les daba pan Dios les daba el maná en una ocasión le pidieron carne y les mandó codornices que las agarraban así volaban así por la superficie del suelo y les vino un castigo porque en realidad estaban bien carnales y murieron muchos pero Dios era el que suplía no era Moisés era Dios por eso la congregación no puede culpar a un pastor si un pastor si la iglesia si alguien está padeciendo alguna necesidad no puede decir no pues el pastor tiene la culpa porque yo estoy pasando por esta necesidad no porque a mí no me tienen que echar la culpa hable con Dios si no le suplo necesidad no diga no que el pastor está mal porque no Dios no me suple no pues yo no soy el que suplo el que suple es Dios porque todos somos hijos de Dios todos necesitamos de Dios yo también yo también le pido a Dios que me supla y que me bendiga y que bendiga a cada uno de ustedes porque él es el que de él viene todo por eso en el desierto venían contra Moisés pero Dios decía no es contra ti es contra mí dice que están irritados porque yo soy el que suplo no eres tú y así es siempre el salmo 119 versículo 176 el último versículo de ese capítulo habla de alguien que anduvo descarriado como oveja y vamos a ver este versículo vamos a leerlo salmo 119 versículo 176 dice yo anduve errante como oveja extraviada dice busca a tu siervo porque no me he olvidado de tus mandamientos si nos damos cuenta este versículo se puede dividir en dos partes donde dice yo anduve descarriado como oveja extraviada está hablando el salmista que él anduvo descarriado como que él anduvo errante como oveja descarriada pero donde dice busca dice busca a tu siervo porque no me he olvidado de tus mandamientos él mismo le pide a Dios que busque a su siervo dice porque no me he olvidado de tus mandamientos es como una persona que está fuera de los caminos de Dios y que dice yo anduve descarriado como oveja extraviada y esa persona en oración le dice a Dios busca a tu siervo porque no me he olvidado de tus mandamientos porque hay muchos que están descarriados allá afuera pero conocen la palabra conocen que un día estuvieron en un rebaño en una iglesia y conocen la palabra por eso dice porque no me he olvidado de tus mandamientos hay quienes viven fuera de una congregación pero todavía tienen temor de Dios saben que son ovejas descarriadas pero todavía dicen yo me acuerdo de tus mandamientos yo conozco tu palabra y le dicen busca a tu siervo en otras palabras estoy perdido búscame estoy descarriado búscame es lo que le está diciendo en oración el salmista a Dios busca a tu siervo porque no me he olvidado de tus mandamientos esa es una oración que puede ser una persona que está apartada señor estoy perdido estoy descarriado búscame porque necesito de ti porque yo conozco tu palabra y no me he apartado de tus mandamientos pero estoy descarriado estoy descarriada es una oración que puede ser una persona que está apartada lejos de Dios vemos que para todos tiene Dios para todos tiene Dios una respuesta aún a los que están fuera de los caminos de Dios porque Dios es misericordioso y por eso está su palabra para guiarnos a toda verdad por eso dice también Isaías 53.6 dice ahí que todos nosotros nos descarriamos como ovejas Isaías 53.6 dice todos nosotros nos descarriamos como ovejas cada uno se apartó por su camino mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros aquí está hablando el sacrificio de Cristo cuando juega la cruz dice que todos estamos descarriados antes de que Jesucristo pagara el precio todos estamos descarriados pero cuando ya Jesucristo pagó el precio ahora nosotros venimos y venimos a ser ovejas de Dios dice cada uno se apartó por su camino dice mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros por el sacrificio de Cristo en la cruz es que nosotros ahora somos un rebaño por el sacrificio de que él pagó un precio es que ahora la iglesia nosotros que somos gentiles venimos a ser el rebaño de Dios porque ya Jesucristo pagó un precio por nuestros pecados ya que nosotros estamos perdidos fuera de la voluntad de Dios entonces gracias a ese sacrificio de Cristo ahora somos un rebaño de Dios somos ovejas somos aceptas a Dios antes eran solamente los judíos solamente el pueblo de Israel pero ahora la iglesia alrededor del mundo los gentiles venimos a ser la iglesia de Cristo el rebaño de Dios Dios nos ha dado ese privilegio y ahora tenemos un pastor que es Jesucristo el pastor de los pastores vamos a Jeremías capítulo 23 versículos del 1 al 4 porque aquí habla del juicio que Dios traerá Dios va a traer juicio a pastores que están pastoreando el rebaño de Dios en aquel tiempo sabemos que era Israel y Dios por medio de Jeremías aquí les les habla de juicios que van a traer que Dios va a traer porque no son buenos pastores dice hay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño dice Jehová el otro versículo dice dice por tanto así ha dicho Jehová de Israel a los pastores que pacientan mi pueblo vosotros dispersasteis mis ovejas y las espantasteis y no las habéis cuidado he aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras dice Jehová el 3 y yo mismo escogeré el remanente de mis ovejas de toda la tierra de todas las tierras a donde las eché y las haré volver a sus moradas y crecerán y se multiplicarán y pondré sobre ellas pastores que las apacienten y no temerán más ni se amedrentarán ni serán menoscabadas dice Jehová vemos aquí en aquel tiempo pastores que se aprovechaban del pueblo pastores que Dios había puesto en el rebaño para que guiaran al pueblo pero estos pastores se aprovechaban del rebaño y Dios no estaba contento porque dice que las espantaban y andaban dispersas porque no eran buenos pastores hay pastores que en las congregaciones hoy en día espantan a las iglesias con lo que hacen y las ovejas con lo que hacen y las ovejas no hayan que hacer están espantadas porque no le tienen confianza al pastor que los está guiando porque ese pastor no está haciendo las cosas correctas como Dios quiere que se dirija un rebaño de tal manera que las ovejas se espantan se asustan por lo que hacen algunos pastores que no son dirigidos por Dios que se han aprovechado del rebaño y solamente le están sacando provecho y las ovejas están que no hayan que hacer pero Dios tiene cuidado de esas ovejas tarde o temprano Dios va a poner pastores a esas ovejas para que no anden por allí temiendo de que vayan a caer en manos de lobos rapaces porque acuérdense que las ovejas son indefensas como dijimos al principio así se nos considera a nosotros indefensos como ovejas indefensas porque una oveja no se sabe defender si una oveja se sabe defender entonces ya no es oveja porque entonces ya está alterando el orden por eso muchas de las veces nos critican murmuran de nosotros hablan de nosotros y tenemos que bajar la cabeza muchas veces porque si nos ponemos al tú por tú pues ya a lo mejor ya no somos ovejas a lo mejor ya somos cabras y queremos echar pleito verdad con los cuernos nos salen cuernos y nos salen garras en vez de pezuñas y colmillos en vez de dientes que son para comer nada más y entonces venimos a mordernos a cornearnos y a desgarrarnos por eso hermano no haga caso a veces de las injurias porque uno que más quisiera verdad defenderse pero si nos defendemos así como fieras pues ya no somos ovejas sino que somos fieras salvajes así es que muchas de las veces es mejor sufrir el aprobio que defendernos en una forma digamos salvaje porque venimos a ser ya no ovejas sino venimos a ser a lo mejor otra cosa pero Dios tiene cuidado de las ovejas según los versículos Dios tiene cuidado de las ovejas y Dios va a poner pastores que pastoreen esas ovejas que si son humildes y que si se dejan pastorear pero esos pastores que se aprovechan de las ovejas Dios los va a castigar según esos versículos porque a Dios no se le pasa nada vamos ahora también en Ezequiel capítulo 34 versículo del 1 al 5 ahí también habla de pastores que se aprovechan de las ovejas leemos del 1 al 5 y aquí Dios habla juicio para esos pastores que también son aprovechados y vamos a leer lo que dice vino a mi palabra de Jehová diciendo hijo de hombre profetiza contra los pastores de Israel profetiza y di a los pastores así ha dicho Jehová el Señor hay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos no apacientan los pastores a los rebaños es una pregunta que dice ahí en otras palabras dice hay de aquellos pastores que se apacientan a sí mismos dice no deberían más bien los pastores apacientar a los rebaños pero no ellos apacientan a sí mismos y dice el versículo que sigue el 3 dice coméis la grosura y os vestís de la lana dice la engordada degolláis mas no apacentáis a las ovejas el 4 dice no fortalecisteis las débiles ni curasteis las enfermas no vendasteis la perniquebrada no no volvisteis al redil la descarriada dice ni buscáis la perdida sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia vemos aquí a pastores violentos dice y andan errantes por falta de pastor y son presas de todas las fieras del campo y se han dispersado ¿por qué? porque este pastor se aprovecha de las ovejas esos pastores que hablan esos versículos porque le sacan la lana se aprovechan de ellas se comen la más gorda la que más les gusta se la comen dice y luego dice andan todas dispersas andan todas asustadas dice y andan errantes por falta de pastor y son presas de todas las fieras del campo y se han dispersado ¿qué pastor que ama a un rebaño va a hacer esas cosas? pero si lo hay si los hay esos pastores hoy en día que se aprovechan de las inocentes de las ovejas inocentes se aprovechan a veces de la ignorancia y le sacan no solamente la lana sino también se comen la carne según dicen esos versículos ¿por qué? porque ellos se sienten con el derecho de hacerlo porque dicen este es mi rebaño yo con mi rebaño lo que yo quiero no saben que es el rebaño de Dios es rebaño de Dios no de nosotros recuerden que nosotros solamente somos guías pero ellos se sienten con el derecho de hacer lo que ellos quieren en un rebaño y creen que todo Dios está contento le van a dar cuentas a Dios tarde o temprano Dios no se le esconde nada ni se le escapa nada pero claro Dios todo su tiempo y Dios para asegurarse que está hablando de su pueblo y no de ovejas naturales termina diciendo el capítulo 34 y versos 30 y 31 vamos a al final del capítulo de ese mismo capítulo pero versos los 30 30 y 31 dice y sabrán que yo Jehová su Dios estoy con ellos y ellos son mi pueblo la casa de Israel dice Jehová el Señor y el 31 y vosotras ovejas mías ovejas de mi pasto hombres sois y yo vuestro Dios dice Jehová el Señor esos versículos terminan diciendo que las ovejas de las cuales está hablando todo este capítulo son ovejas son hombres son hombres y vosotras ovejas mías ovejas de mi pasto hombres sois y yo vuestro Dios dice Jehová el Señor porque se escribieron esos versículos al final del capítulo porque muchas personas tuercen la palabra para decir no es que ellos están hablando de ovejas literales no es que allá al principio del capítulo está hablando de que pastores que cuidaban ovejas en aquel tiempo pues si se aprovechaban del rebaño y se comían a las que estaban gordas les sacaban la lana les quitaban la lana y se aprovechaban y se hacían ricos con las ovejas que eran de Dios pero en realidad eran ovejas literales naturales alguien puede decir así porque tú hacen la palabra y le hacen a su conveniencia pero aquí al final del mismo capítulo porque no se sale si usted lee todo el capítulo está hablando del pueblo de Dios por eso dice y usted mis ovejas son hombres yo no estoy hablando de ovejas que no tienen cuernos y que son naturales no estoy hablando de ovejas naturales estoy hablando de mi pueblo que los pastores que yo he puesto se han aprovechado de ellas y están ahora descarriadas por ahí de eso está hablando Dios ahí de personas de su pueblo de su pueblo que él eligió por eso tenemos que entender bien la palabra para que hay palabras que se pueden son simbólicos pero hay palabras que son literales y aquí todo esto es simbólico aquí todo ese capítulo está hablando de ovejas pero está hablando del pueblo de Dios que es el rebaño de Dios que es Israel de ellos está hablando y en este caso en este tiempo es la iglesia la iglesia de pastores que aquellos que se aprovechan de las iglesias de sus rebaños y creen que tienen el derecho porque dicen yo soy el pastor yo tengo derecho a servirme de las ovejas no hermanos estamos trabajando para Dios no para no para satisfacer nuestras necesidades no para sacar provecho del pueblo y muchos sacan provecho pero tarde o temprano van a darle cuentas a Dios esos pastores que creen que se siente con el derecho de hacerlo y de hacer lo que quieren con su rebaño en Zacarías capítulo 10 versículo 1 y 2 vemos a un pueblo desviado y su corazón inclinado a la adivinación y a la idolatría pero si leemos el versículo 1 de ese capítulo 10 dice pedid a Jehová lluvia en la estación tardía Jehová hará relámpagos y os dará lluvia abundante y hierba verde en el campo a cada uno y el versículo 2 dice porque los terafines han dado vanos oráculos y los adivinos han visto mentira han hablado sueños vanos dice y vano es su consuelo por lo cual el pueblo vaga como oveja y sufre porque no tiene pastor en esa época lo que está diciendo es que el pueblo se desvió de Dios y se iban a los adivinos se iban aquellos que dicen no pues ven a mí iban a consultar a los adivinos iban con profetas falsos para que les profetizara lo bueno y dice todo lo que ellos están diciendo son cosas vanas dice vano han hablado sueños vanos y vano es su consuelo por lo cual el pueblo vaga como oveja y sufre porque no tiene pastor porque no había un pastor que guiara al pueblo en el camino de Dios en el consejo de Dios entonces la gente se iba a los adivinos aquellos que supuestamente sabían el futuro o sabían que se hacían profetas pero eran puras mentiras y estaban ellos inclinados a todo lo que ellos decían y se daban cuenta que todo era vano que no pasaban las cosas como ellos querían por eso el versículo uno les dice que clamen a Dios y Dios les va a dar lluvia porque parece que en ese tiempo había mucha sequía a causa de la idolatría porque ellos mismos iban y adoraban dioses falsos y consultaban a divinos para que les fuera bien pero dice Dios pedida lluvia en la estación tardía dice y Jehová hará relámpagos y os dará lluvia abundante y hierba verde en el campo a cada uno yo todavía recuerdo cuando cuando yo era chamaco allá en mi pueblo yo recuerdo que en tiempos de sequía porque allá solamente llueve como tres meses al año solamente como julio agosto y septiembre y después ya no hay lluvia entonces en tres meses se tiene que dar la cosecha en tres meses de lluvia si fue un año malo que no llovió mucho se perdió la cosecha y si llueve bastante que no para de llover también se pierde por tanta lluvia así es que tiene que estar el agua medida yo recuerdo que en esos años como los años ochentas yo recuerdo había mucha sequía había más sequía de lo normal y la lluvia llegaba ya muy tarde y yo recuerdo que sacaban los ídolos y los llevaban por los cerros cantándole y aventándole cohetes y cantando para que lloviera yo me acuerdo de eso y ahora no lo hacen a lo mejor no sé como ya no vivo allá pero yo todavía recuerdo esos días y sacaban el ídolo y iban cantándole por los cerros para que Dios trajera lluvia ¿usted cree que Dios los iba a escuchar? si estaban adorando un ídolo pues es lo que estaban haciendo aquí en este libro de Zacarías iban con los adivinos y iban a buscar buena suerte para que les fuera bien y Dios decía todo eso es vano dice pidan a Dios pidan a Dios lluvia que Dios es el que da la lluvia dice y Dios les va a dar la lluvia pero no van tras la idolatría a pedirle un ídolo todo lo que quieren van tras los ídolos y eso todavía existe hoy en día todo hay quienes en vez de pedirle a Dios le piden un ídolo no le piden a Dios que Dios es el que da todo pero esa es ignorancia del pueblo es porque le dan la espalda a Dios y se van por lo más fácil van a consultar a hombres porque quieren que un hombre les hable bonito y les diga cosas bonitas en vez de ir a hablar con Dios y sucede todavía hoy en día la gente se va a lo fácil prefieren pagar dinero para que alguien les diga todo te va a ir bien vas a tener buena suerte ten este amuleto y esto te va a guardar y prefieren pagar y eso es pura mentira todo es vano porque de Dios vienen todas las bendiciones no de los ídolos no de los oráculos como dice el versículo 2 no de aquellos que dicen yo te voy a profetizar buena suerte yo te voy a traer buena suerte con lo que yo te voy a decir y te va a ir bien y todo te va a ir bien no eso es mentira hermanos por eso nunca vayamos con los hombres a consultar vayamos con Dios Él si verdaderamente nos escucha y Él sabe de que tenemos necesidad y suplirá todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria y conforme a su voluntad pero este pueblo en este tiempo de Zacarías estaban eran idólatras y se desviaron y buscaban a otros menos a Dios vamos ahora vamos ahora a Nuevo Testamento ya salimos del Viejo Testamento ya nos dimos cuenta que hay ovejas literales y ovejas y el pueblo de Israel era el pueblo era el rebaño de Dios pero ahora nos vamos a dar cuenta que nosotros somos el rebaño de Dios también ahora la iglesia como dijimos al principio primeramente vamos a yo escribí aquí primero dice el rebaño la primera misión de Jesús cuando Jesús vio en este mundo fue reunir al pueblo de Dios a Israel que estaba disperso a causa de la religión y de los y las tradiciones de los hombres por eso cuando hizo la elección de los apóstoles les dio instrucciones antes de enviarlos y les dijo en Mateo capítulo 10 versículos 5 y 6 acuérdense que Jesucristo vino a buscar a su pueblo dice a estos dos envió Jesús y les dio instrucciones diciendo por camino de gentiles no vayáis y en ciudad de samaritanos no entréis sino ir antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel no se entretengan no pierden no pierden mis ovejas aquellos que no son mi pueblo vayan primero a los judíos vayan primero al pueblo dice sino ir antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel esas fueron las instrucciones vayan a donde hay judíos no vayan por los antalos samaritanos no vayan con los gentiles no se entretengan no pierden el tiempo con ellos vayan primero a la casa de Israel que está dispersa a las ovejas que están perdidas que están descarriadas porque porque la religión los había dispersado las tradiciones de los hombres los sabemos que los fariseos eran bien religiosos y ponían cargas que ellos mismos podían llevar y las ovejas estaban dispersas porque les ponían mucha carga los religiosos y preferían mejor no obedecer a Dios y andaban descarriadas por eso Jesucristo vino a su pueblo que estaba perdido y estaba descarriado esa fue su primer misión ir y a buscarlos y así mandaron los apóstoles cuando los designó vayan y busquen pero solamente a mi pueblo al pueblo de Dios y no se entretengan viendo a los gentiles predicando a los gentiles no primero el pueblo ahora no ahora hay que predicarle a todo mundo ahora ya no hay judío ni griego porque ya Jesucristo pagó el precio pero vamos a ir más adelante para entender por qué Jesucristo solamente venía a su pueblo si vamos a Mateo capítulo 15 versículos 21 al 24 vemos aquí a Jesús haciendo diferencia entre judíos y gentiles porque su misión era primero a los judíos como acabo de decir aquí había una mujer necesitada porque su hija estaba atormentada por demonios vea ya Mateo capítulo 15 versículos 21 al 24 es la la mujer cananea dice saliendo Jesús de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo señor hijo de David ten misericordia de mi hija es gravemente atormentada por un demonio pero Jesús no le respondió palabra entonces acercándose sus discípulos le rogaron diciendo despídela pues da voces tras nosotros él respondiendo dijo no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel se da cuenta que lo mismo que les dijo a los discípulos no vayan con los gentiles él tampoco lo hizo dice yo no puedo hacerte caso a ti porque yo voy a las ovejas a las ovejas de Israel dice él respondió y dijo no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel no lo quiso hacer caso a una mujer que estaba necesitada porque su hija necesitaba liberación y Jesucristo le ignoró Jesucristo que es el hijo de Dios porque porque él tenía una misión y era reunir a su pueblo reunir al pueblo de Dios a Israel pero vemos aquí la misericordia de Dios vemos el versículo que sigue dice entonces ella vino y se postró ante él diciendo señor socórreme respondió él dijo no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos lo comparó con un perrillo imagínese y ella dijo sí señor pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos y el otro dice entonces respondiendo Jesús dijo oh mujer grande es tu fe hágase contigo como quieres y su hija fue sanada desde aquella hora vemos allí no sé hasta qué versículo te dije si está allí nada más vemos allí a a esta mujer necesitada de un milagro porque su hija estaba atormentada por un demonio pero Jesucristo no le hizo caso porque él venía con una misión y solamente al pueblo de Israel ella era cananea era gentil por eso Jesucristo la ignoró pero cuando Jesucristo vio que ella se humilló delante de él y se postó y le rogó dice yo sé yo sé que tú has venido a tu pueblo pero y también dice pero si también los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus señores en otras palabras a mí no me importa que haya venido a tu pueblo pero nosotros también como los perrillos nos conformamos con las migajas que caen de la mesa de nuestros amos ten misericordia y libera a mi hija lo cual lo que quiso decirle y Jesucristo al ver como ella se humilló delante de él como ella imploró Jesucristo tuvo misericordia y liberó a la muchacha solamente porque esa mujer tenía fe la madre y Dios hizo el milagro Jesucristo hizo el milagro dice que a esa hora dice dice que en aquella hora fue sanada esa muchacha solamente porque una madre le imploró misericordia ya que Jesucristo como que la rechazó Dios Jesucristo lo que ve es como aquella persona se humilla para pedirle a Dios un milagro cuando uno se humilla por más que uno sea por más que uno haya sido cuando uno se humilla delante de Dios y le implora misericordia Dios puede hacer un milagro en que la persona ni conozca a Dios porque Dios lo que ve es la humillación de la persona y Dios se mueve misericordia a favor de las personas que aún ni merecen que Dios les haga un milagro porque Dios es Dios Dios hace como Él quiere pero Él ve el corazón y cuando un corazón se humilla Dios lo levanta y Dios rescata aquella persona que clama pidiendo misericordia y clamando por algún favor de Dios esa es la misericordia de Dios hermano ese es nuestro Dios ya vamos a terminar vamos ahora a Juan capítulo 1 versículos 11 y 12 el evangelio según San Juan porque estamos hablando de que Jesucristo dice que Él vino con una misión y solamente a su pueblo dice a lo suyo vino y los suyos no le recibieron mas a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios esos versículos esos dos versículos confirman lo que Jesucristo nos enseña los otros versículos que vimos de que no quería hacer milagros en los gentiles no quería hacer nada no les quería hacer ningún favor porque Él vino con la misión de venir a reunir a su pueblo a juntar a su pueblo a juntar a sus ovejas porque sus ovejas estaban como ovejas sin pastor y dice que Él se conmovía porque miraba que eran como un rebaño sin pastor en una ocasión cuando alimentó a los cinco mil dice que Él tuvo compasión porque era era mucha eran miles que vinieron a Él y dice que Él se compadecía porque eran como ovejas sin pastor porque no tenían que los guiara y Él se compadeció de ellos y los alimentó allí hizo un milagro conocemos la historia pues aquí vemos en estos versículos que sí Jesucristo vino por un rebaño pero como ellos no lo recibieron por eso dice más a todos los dice a lo suyo vino a lo suyo no lo recibieron vino a su pueblo vino a Israel y su pueblo lo rechazó fueron los que lo llevaron a la cruz fueron los que lo crucificaron porque no recibieron no lo recibieron como el Mesías como el Hijo de Dios más a todos los que le recibieron dice allí a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios ahí nosotros venimos a ser hechos hijos de Dios ya que Israel no lo recibió ahora los gentiles nosotros lo aceptamos como nuestro Dios como nuestro Señor y ya nosotros venimos a ser hijos de Dios ahora nosotros somos las ovejas de Dios somos el rebaño de Dios porque ellos lo rechazaron y muchos lo rechazan todavía muchos están esperando que venga el Mesías todavía y ya vino ya murió lo crucificaron fue al cielo y va a venir por nosotros y ellos todavía lo están esperando porque nunca lo esperaron nunca lo aceptaron el pueblo de Israel los judíos ellos todavía viven la ley algunos ya se han se han se han convertido a Cristo algunos ya lo han aceptado pero muchos todavía están esperando que venga Jesucristo que venga el Mesías y no se dieron cuenta que ya vino y ya resucitó y lo estamos esperando la iglesia el rebaño de Dios que es ahora la iglesia de Cristo imagínense que privilegio tenemos otros que ni siquiera lo vimos pero como creemos lo que sucedió creemos la palabra lo estamos esperando dice Jesucristo dichosos aquellos que no vieron al Hijo de Dios y creyeron pues nosotros somos los dichosos los bienaventurados porque no lo vimos caminar en este mundo pero creemos que si vino este mundo y vino a salvarnos y es por eso que somos tenemos ese privilegio y somos bienaventurados solamente por creer fíjense que ni siquiera Tomás quería creer en Jesús y anduvo con él le tuvo que decir necesito yo meter el dedo en tus heridas para saber que tú resucitaste y Jesucristo le dijo pues mete el dedo en mis huecos de mis manos y tu mano en mi costado para que veas que si resucité y tuvo que hacerlo para creer por eso dice bienaventurados aquellos que no vieron y creyeron y eso somos nosotros hermano que no vimos a Jesús pero creemos y somos más bienaventurados que ellos que anduvieron caminando con él por eso hermano usted no se avergüence de ser hijo de Dios no se avergüence de ser la iglesia de Cristo porque tenemos este privilegio y esta bendición de que somos aceptados como un rebaño y como hijos de Dios así es que no está usted perdiendo el tiempo estamos en buen lugar y en buenas manos que es en las manos de nuestro Dios nuestro pastor Jehová de los ejércitos en este mismo libro de Juan en el capítulo 10 versículos del 7 al 11 vemos a Jesús como el buen pastor conocemos esos versículos volvió pues Jesús a decirles de cierto de cierto os digo yo soy el buen Dios yo soy la puerta de las ovejas todos los que los antes los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores pero no los oyeron las ovejas yo soy la puerta el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir yo he venido para que tengáis vida y para que la tengas en abundancia yo soy el buen pastor el buen pastor su vida da por las ovejas jesucristo es el buen pastor él dio su vida por nosotros él es nuestro pastor él es el pastor de pastores como dije al principio yo soy una persona que guía este rebaño pero jesucristo es nuestro pastor el pastor de todos nosotros ya para ir terminando vamos a ver capítulo 13 versículos 20 y 21 aquí es donde dice que jesucristo es el gran pastor de las ovejas dice y el dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro señor jesucristo al gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad haciendo él en vosotros lo que es agradable delante de él por jesucristo al cual sea la gloria por siglo de los siglos amén vemos ahí el gran pastor jesucristo el versículo 20 el gran pastor de las ovejas nosotros solamente somos simples pastores los que pastoreamos pero él es el gran pastor a él es el que le vamos a rendir cuentas todos los que decimos que somos pastores que somos llamados para pastorear un rebaño a él vamos a rendirle cuentas de todo lo que hagamos de todo el ministerio que él nos ha dado aquí en esta tierra a él le vamos a rendir cuentas porque él es el pastor de pastores y todos venimos a ser sus ovejas vamos ahora a primera de pedro capítulo 2 versículo 25 primera de pedro capítulo 2 versículo 25 dice porque vosotros erais como ovejas descarriadas pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas todos éramos como ovejas descarriadas todos antes de venir a cristo éramos como ovejas descarriadas dice pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas el pastor y obispo de nuestras almas es jesucristo él es el gran el buen pastor y él es el pastor de pastores antes estábamos sin fe y sin esperanza en este mundo pero venimos a cristo y ahora venimos a ser sus ovejas su rebaño él es nuestro pastor y con él nada nos faltará como dice el salmo 23 donde empezamos al principio porque vosotros erais como ovejas descarriadas pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas y yo sé que hay muchas ovejas por allá descarriadas todavía pero Dios nuestro Señor Jesucristo lo sigue esperando porque las quiere pastorear porque quiere que se pongan bajo su abrigo bajo sus alas y solamente este viniendo a una iglesia donde se predica el evangelio una iglesia como esta y muchas alrededor del mundo hay muchas iglesias que todas se predica el verdadero evangelio pero hace falta que estén bajo un pastor bajo un pastor que Dios haya llamado que las guíe porque solo no se pueden pastorear por eso dijimos al principio y el título es toda oveja necesita un pastor toda oveja necesita un pastor ¿por qué? porque a veces no sabemos nosotros guiarnos ¿cómo una oveja se va a guiar sola? si necesita un pastor sabemos que como está la situación hoy en día muchas cosas que han sucedido en las iglesias ya muchos no quieren ir a una iglesia porque dicen todos los pastores son iguales y todas las iglesias son iguales y por causa del mal testimonio de algunos las ovejas están descarriadas están dispersas pero esos pastores van a dar cuentas a Dios del mal testimonio que hayan dado pastoreando a sus rebaños pero todavía hay iglesias y todavía hay pastores que todavía aman a las iglesias y todavía se someten al gran pastor de los pastores a Dios y yo les hago la invitación a cualquiera que esté por aquí cerca que no tenga una iglesia donde reunirse venga aquí aquí no le vamos a sacar la lana ni vamos a golpearlo ni vamos aquí los vamos a recibir con brazos abiertos porque Dios nos ha llamado para dirigir un rebaño pero el gran pastor el buen pastor es Jesucristo y a él nos sometemos todos lo que queremos lo que queremos es que todos estén bajo bajo la cobertura de Dios del gran pastor y Dios yo sé que Dios va a seguir trayendo muchos todavía al arrepentimiento y van a venir a los pies de Cristo de nuevo aquellas iglesias pero aquellas ovejas que están a lo mejor descarriadas sin pastor cuando se den cuenta que necesitan estar bajo la cobertura de Dios van a buscar una iglesia donde refugiarse porque los tiempos están malos hermano y solamente bajo un pastor bajo la cobertura de Dios podemos estar salvos de todo lo que viene porque no cree que las cosas se van a componer las cosas van de mal en peor y solamente Dios sabe que va a suceder de aquí en adelante y si no buscamos de Dios los lobos rapaces van a destruir a las ovejas y que Dios nos ayude hermanos así es que sigamos orándolos unos por los otros y principalmente por aquellas ovejas que se han descarriado que están sin pastor que busquen un pastor yo no digo que vengan aquí pero que vayan a un lugar donde sepan que es una sana doctrina que vayan a donde ellos saben que hay todavía sana doctrina donde se pastorea como Dios manda que se pastoree y que todavía hay pastores que se dirigen por Dios y vayan a donde sientan ir donde ellos sientan ir pero claro yo como pastor de este local yo le hago la invitación por si alguien quiere estar aquí en este lugar bajo este techo pues bienvenidos todos los que quieran venir son bienvenidos porque lo que queremos es el bien de las ovejas de nuestros hermanos que están a lo mejor ya sin fe y sin esperanza por ahí vagando como ovejas sin pastor busquen de Dios acérquense a una iglesia donde se predique la sana doctrina y que el Señor los dirija a un buen pastor que el Señor este tenga cerca de ustedes cerca donde ustedes vivan que tal si nos ponemos de pie y le damos gracias a Dios pasen al altar vamos a despedirnos con un canto de alabanza al Señor con un canto de adoración y que el Señor siga añadiendo más bendición a su palabra al mensaje que mientras vayamos a nuestros hogares el día de mañana que sigamos meditando en su palabra en el mensaje y que el Señor siga tratando con nosotros el día de mañana los demás días y hasta que vengamos otra vez a este lugar que el Señor nos vuelva a hablar otra vez por medio del mensaje el miércoles por lo pronto vamos a entonar este canto y le damos gracias a Dios porque el Señor nos habló porque el Señor todavía tiene un pueblo aquí un rebaño que todavía le cree que todavía lo recibe como su pastor como nuestro pastor y que esperamos de él todo lo bueno y todo lo que nos dé lo recibimos ¿cuántos dicen amén? adoremos a Dios con este canto he llegado a este lugar con el propósito de estar junto a ti porque soy una oveja oveja de tu prano necesitada de tu amor ven y tómame tus brazos y venda mis heridas que solo tú me puedes con su honor he llegado a este lugar con el propósito de estar junto a ti he llegado a este lugar con el propósito de estar junto a ti porque soy una oveja oveja de tus brazos necesitada de tu amor ven y tómame tus brazos y venda mis heridas porque solo tú me puedes consolar porque soy una oveja oveja de tu prano oveja de tu prano necesitada de tu amor ven y tómame tus brazos y venda mis heridas porque solo tú me puedes consolar porque solo tú me puedes consolar porque solo tú me puedes consolar si señor somos tus ovejas solo en ti hay consuelo solo en ti hay paz solo en ti está la bendición por eso nos ponemos delante debajo de ti bajo tu abrigo para que tú nos cobijes con tus alas y que donde quiera que vayamos sintamos tu presencia que el día de mañana que nos vayamos a trabajar donde quiera que andemos que tu presencia vaya con nosotros señor guárdanos de todo peligro de todo mal señor de todo accidente señor que el enemigo quiera provocar y que tú estés señor padre celestial guardándonos protegiéndonos de todo mal padre santo porque somos tus ovejas señor tú tienes cuidado de nosotros tú eres el buen pastor el buen pastor tu palabra dice que da su vida por sus ovejas tú ya diste tu vida señor por nosotros ahora señor nosotros nos ponemos bajo tu sombra para que así tú nos guardes señor de todo mal en el nombre de Jesús te lo pedimos señor te pedimos que nos lleves a nuestros hogares ahora que vamos a salir guárdanos y protégenos de todo mal que lleguemos con bien a nuestros hogares y que descansemos en esta noche y el día de mañana que nos levantemos fortalecidos para las actividades que nos corresponde el día de mañana y los demás días hasta que volvamos a este lugar el miércoles padre te lo pedimos en el nombre de Jesús llévanos con bien señor amén Dios le bendiga estamos despedidos aquí nos vemos el viernes perdón el miércoles a las siete y media Dios le bendiga hacia adelante Dios le bendiga Dios le bendiga Gracias.